Y bueno, le tenemos buenas noticias. Desde el 7 de septiembre de este año, el gobierno canadiense da un paso más en abrir la frontera hacia todas las personas que quieren venir a Canadá. Estamos hablando ahorita de los turistas. Así es, después de año y medio comienza a darse ya las políticas de cómo se va a reabrir la frontera. Esta es una noticia muy esperada desde hace mucho tiempo. Y pues he visto en las redes algunas imprecisiones. Por ejemplo, que la prueba PCR es la única que es reconocida en Canadá. Y la verdad es que no es así, ya que el gobierno pide una prueba molecular y una de ellas es la PCR. Y hay otras 20 pruebas más que el gobierno está reconociendo. Así es que para tener mayor información clara, aquí le dejo el link para que usted esté informado, ya que hay varias opciones variables, depende de las circunstancias, depende la combinación de vacunas que usted ha tenido para poder llegar aquí a Canadá. Aclaremos algunos puntos. Número 1. A partir de esta fecha, todos los ciudadanos extranjeros que vengan como turistas, pueden entrar a Canadá, excepto, obvio, aquellos que no cumplen las condiciones del Ministerio de Salud Canadiense y también para aquellos que vienen de manera directa desde India y de Marruecos. Número 2. Antes de tomar el vuelo, debes de cumplir estas cinco condiciones que te voy a mencionar. Presentar una prueba molecular negativa antes de entrar a Canadá, que sea al mínimo de tres días. Ve las condiciones que hay, porque hay situaciones en las cuales si vienes en un vuelo de escala, puede vencer tu prueba molecular. Tener un plan de cuarentena en caso de no estar exento, ya que puedes presentar síntomas de COVID llegando a Canadá. Además, se debe tener registrada la prueba de la vacuna que tienes, que debe estar en la aplicación Arifcan, en donde debe estar alguna de las vacunas que son Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Jensen. Y esto debes hacerlo 14 días antes. Además, tienes que tener todos los documentos, deben estar traducidos debidamente digitalizados en la aplicación para que no haya ningún problema en el momento de presentarlas a la autoridad canadiense. Ahora, te recomendamos que las lleves impresas también, ya que puede suceder que tu celular se acabó la batería y entonces no tienes cómo probarlo antes de entrar a Canadá. Posiblemente usted tenga que hacer un nuevo test llegando a Canadá. Esto va a ser aleatorio. Es decir, que existe la posibilidad de que si le tocó el test, tendrá usted que reportar el resultado 24 horas después a su llegada. Pero esté tranquilo. Este test es gratuito. Si sale positivo, le tocará hacer su cuarentena. En caso de presentar síntomas o no tener un esquema completo de vacunación, pues el oficial puede pedirte un plan de cuarentena. 3. Si viajas con un menor de 12 años, están exentos de cuarentena siempre y cuando hayan hecho la prueba molecular tres días antes de subirse al avión. Y los menores de cinco años no necesitan ninguna prueba molecular. 4. Los turistas que aplicaron una visa para entrar a Canadá antes del 7 de septiembre del 2021 y que aún están en espera de una respuesta, pues pueden quedarse esperando o bien retirar la solicitud sin ninguna garantía de reembolso de su dinero. O bien, lo que está recomendando el gobierno hacer una nueva aplicación con los nuevos criterios, sobre todo de la vacunación, si es que el expediente está completo, va a ser tratado. De lo contrario, no van a tratar su aplicación y la respuesta será rápida, no más allá de cuatro semanas. Así es que si usted quiere venir a Canadá, ya sabe que por el momento en Canadá no existe entrada a turistas si es que usted no está vacunado. Quisiera hacer un comentario para las personas que me han estado preguntando frecuentemente sobre la situación de pedir protección en Canadá. Bueno, si usted fuera una persona que desafortunadamente en su país usted sufre alguna persecución y no tiene protección, puede solicitar protección en Canadá y aquellos que puedan entrar al suelo canadiense tienen que declarar la verdad y ya puede hacerlo si usted está viniendo como visitante. Además, de manera extraoficial, le quiero decir que entre el 21 y 22 de septiembre habrá noticias sobre cómo es que se piensa ajustar la cuestión de la aplicación vía terrestre. Esperemos que el gobierno nos dé detalles para las aplicaciones de refugio vía por tierra. Además, les quiero comentar que el Ministerio de Salud de Canadá en frontera terrestre ha llegado a aceptar otro tipo de vacunas que no son las oficiales para Canadá. Estas vacunas que no cumplen los requisitos de salud Canadá son las vacunas CanSino, Sputnik, Sinovac y pues bueno, estas personas que pueden tenerlas, el gobierno pues les permite entrar haciendo una cuarentena. Posiblemente esto se aplique también para los refugiados por tierra. Aún no lo saben, pero ya les tendremos mayores noticias. Y bueno, pues como conclusión podemos decir que si usted tiene el gusto de venir aquí como turista a Canadá, puede hacerlo sin ningún problema. Lo que yo le recomendaría es que no vea las condiciones en las redes sociales. Vaya directamente a la fuente de información que aquí le dejo la página del gobierno de Canadá, donde constantemente está modificando y además hay un pequeño autotest que usted puede llenar un cuestionario si usted está apto o no para entrar a Canadá. Si usted es cliente de SEI Canadá, usted ya recibió esta notificación en su email. Por favor, verifique su correo. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud o desea un consejo jurídico personalizado antes de viajar, escríbanos por favor para ayudarle en alguna opinión legal. Se despide de ustedes Jesús Hernández, consultor reglamentado en inmigración y esté atento al seguimiento de las nuevas noticias que con mucho gusto les daré mis comentarios y mis opiniones legales. Que le pasen muy bien. Hasta luego.